¡Bienvenido, familia, a la cocina internacional de mi vecino, el chino! ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy, chino? Roger, el día de hoy les voy a preparar un tiradito de atún sellado en costra, cacahuate y chile guajillo. ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos que tener? Vamos a empezar, Roger. Conforme les voy a decir los ingredientes, vamos a seguir cocinando. Yo te ayudo, amigo. Aquí yo tengo chile guajillo y cacahuate. El cacahuate y los chilitos yo ya los pasé por un sartén a tostar. Entonces vamos a agregárselo a nuestra licuadora, así sin miedo, Roger. Es muy importante que el cacahuate esté tostado. ¿Todo el cacahuate? Todo el cacahuate. ¿Cómo cuántos gramos son de cacahuate? Ahí han de ser como unos 100 gramos de cacahuate. O sea, que le va a dar sabor a la salsita. ¿Qué es lo que buscamos? Vamos a agregarle todo esto de aceite. Muy bien. Lo que estamos buscando es una salsita. Una salsita, un aceite, dos dientes de ajo y vamos a darle en la licuadora, mi querido Roger. Perfecto. Ajá. Y de este lado, mientras tú le das, yo aquí tengo unos medallones de atún que yo ya previamente tuve que marinar en una de estas salsas. Y mientras tú haces eso, Roger, nuestra salsa justo nos tiene que quedar de esta manera. Quiero que vean. Miren, así nos tiene que quedar nuestra salsita en casita. Y bueno, yo ya tengo un atún sellado, que diga, perdón, marinado. Y lo único que vamos a hacer es en un sartén muy, muy, muy caliente, vamos a sellarlo. Perfecto. ¿Ya con la salsita que preparamos? Ya con la salsita que preparamos. Una vez saliendo de la licuadora, es muy importante que lo sazonemos. Le ponemos sal. ¿Sellado cuánto tiempo? Para saber qué consistencia tiene que tener el atún. Sellado de este tipo de atún, solo necesitamos un minuto de cada lado. Lo que queremos es que se vea nada más la parte de encima que está cocido. Muy bien. Ajá. Le vamos a dar solo un minutito, mi querido Roger. Mientras tanto, yo aquí tengo fideos de arroz crudos. Ya los hemos usado en diferentes ocasiones. Y los ponemos a hervir. El día de hoy los vamos a meter en aceite, en una fritura profunda, y nos tiene que quedar de esta manera. Se abren. Se abren. Quedan como chicharroncitos, ¿vale? Sí. Esto va a ayudar a la presentación. Ahora, vamos a voltear nuestro atún. ¿No saben cómo huele? Huele delicioso. Esto es impresionante porque aparte sí hueles el chipotle, hueles también el cacahuate, obviamente. Y bueno, vamos a darle un segundito más. Como podrán ver aquí, ya se ve una capita de diferente color. Y lo que buscamos es que el centro siga crudito, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a pasar a una tabla. Voy a quitar esto de aquí. Sí. Y vamos a empezar a cortar nuestro atún, querido Arroyo. Quiero ver la presentación porque quiero ver qué vas a hacer con estos fideos de arroz. Así es como nos tiene que quedar. ¿Ves aquí cómo se ve? Claro. Y el centro tiene que estar crudo. ¿Por qué? Es un tiradito. Es un tiradito de atún, entonces tiene que estar crudo. Bien. Y ahora, para adornarlo, los fideos de arroz, ¿qué vamos a hacer con ellos? Mira, vámonos de este lado, voy a quitar esto de aquí para que no se nos queme. Sí. Nos vamos a pasar de este lado, Arroyo, donde está nuestro plato. Adelante, hermano. Y vamos a empezar a emplatar. Muy bien. Mira. Ah, los fideos de arroz vamos a triturarlos de esta manera y se los vamos a poner así, como en una camita, ¿vale? Bien. Me gusta esto de la presentación porque depende de cómo ves el plato, llega al estómago. Así es. Me acaban de decir que se me solicita en cabina, yo creo que ya se les antojó. Ahorita llevamos un poquito a la cabina. Mira, vamos a poner esto de esta manera, Arroyo. ¿Se le puede poner salsita encima? Claro. Ah, mira, yo aquí ya tengo una. Digo. Es salsa soya, limón, vinagre de vino y vamos a bañar tantito de esta manera. Chécate eso nada más. No, hombre, ya es hora de comer, ¿no? Bueno, vamos a agregarle unos tomatitos cherries cortados así. Aquí tengo perejil frito. Sí. Que se lo vamos a poner así encima. ¡Wow! Y un poquito de germinado. De esta manera. Miren nada más qué rico se ve y aparte huele delicioso. Y vamos a bañar con un poquito más, Roger. Si quieres hacer el favor, por favor, prueba. Vamos a ver. Prueba, prueba. ¿Así con la mano? Con la mano. Miedo, Roger. Como si fuera pizza. Así es. Y dime y dinos qué tal te pareció. ¿Qué tal? Cacahuate, guajillo, atún. ¿Qué más quieren? ¡Qué rico! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!